qué tal amigos cómo están bienvenidos yo soy tepi 69 les voy a enseñar en esta ocasión a hacer multi transmisión totalmente gratis a través de un plugin aquí en no ves estudio sin pagar un peso y puedes transmitir en todas las plataformas que tú quieras vamos a empezar qué les parece voy a hacerlo totalmente sin pausas para que ustedes lo estén viendo de cero paso a paso en el menor tiempo posible lo voy a realizar así que estén muy atentos vamos a iniciar primero que nada tenemos que descargar el obs estudio vamos a ingresar a google escribimos obs estudio es el programa que nos va a permitir la transmisión vamos a bajar en este caso la versión de windows no una vez descargada lo vamos a instalar ya se descargó listo lo instalamos cuando termine la instalación yo me voy a omitir este paso porque ya lo tengo instalado de acuerdo pero ya estamos una vez que lo instales aparecer de esta manera sin este panel de acá arriba así como tú lo ves de esta forma es que va a estar tu obs de acuerdo procedemos entonces a descargar el plugin un plugin que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de el vídeo yo ya lo tengo acá vamos a ingresar entonces al plugin y esto es lo que te va a aparecer obs multi rtmp 0.3 punto 0.1 entonces nos vamos hasta abajo y en estas ligas que estuve saca en color azul vas a descargar esta obs multi rtmp 0.3 punto 0.1 windows x 64 punto zip acuerdo listo una vez que lo descargues te vas a ir a el equipo pisco local archivos de programa obs estudio y aquí está data y obs plugin recuerdas el archivo que acabas de descargar bueno vámonos cargas abrimos y es precisamente con esos dos archivos que tú ves aquí data y plug en le damos acá atrás y estos dos archivos vas a colocarlos aquí no pasa sobrescribir y con eso vamos a darle de reemplazar o bueno en mi caso yo ya le voy a dar un vídeo acuerdo y ya están las dos carpetas archivadas inmediatamente cuando eso suceda tú tienes que abrir tu obs ya lo tenías abierto en ese momento ciérralo reinicia la aplicación vuelve al abrir y ya en esta parte superior te va a aparecer de esta manera acuerdo te va a aparecer por supuesto sin las pestañas yo te voy a enseñar a colocar cada una de ellas te vas a dar donde dice añadir nuevo destino y vamos a colocar aquí donde twitch epi 60 y de acuerdo ahí está y ya apareció abajo pero claramente si puedes iniciar no va a lanzar ninguna transmisión entonces le vas a dar en la pestaña donde dice modificar y te pide dos datos te pide el servidor rtmp y te pide la clave rtmp en donde vas a tomar estos datos a tomar estos datos bueno ingresamos a nuestro canal de twitch vamos a ir a la parte superior derecha dice panel del creador te vas a ir a donde dice configuración y en donde en donde coloca stream de acuerdo aquí es donde está tu clave principal de transmisión misma que tú vas a copiar y vas a pegar aquí en donde dice clave perdón esa es tu clave sin embargo también te pide un servidor el servidor en donde rayos lo vas a colocar bueno no te preocupes yo te voy a dar aquí el acceso directo también para que elijas la zona correcta a tu conveniencia entonces vamos a ingresar de nuevo a google y aquí vamos a poner ingest ingest recommendation twitch ahí está twitch streamers twitch ingest ingest recommendation te va a aparecer inmediatamente como primer enlace también te lo voy a colocar no te preocupes este enlace lo voy a colocar abajo en la descripción de este video en este caso yo vivo en sonora y tengo el mismo horario que arizona entonces soy del oeste con el mismo horario de phoenix arizona si ustedes son de la ciudad de méxico bueno van a copiar esto oeste cualquiera de los dos hacen pruebas en mccallen en houston talas en miami en denver en los ángeles en donde ustedes vivan o se asemeje no iban más cerca yo en mi caso es phoenix dado que sonora y arizona tienen el mismo horario van a copiar este corchete que está aquí totalmente y es lo que van a pegar arriba después dice stream key vas a copiar la liga de transmisión y la vas a pegar dentro de los corchetes y sin borrarlos de acuerdo codificador bueno aquí tú puedes poner tu gráfica en mi caso yo lo voy a poner total como dice obtener de obs y le voy a dar ok y amigos aquí yo ya puedo transmitir directamente desde pitch en obs de acuerdo muy bien ahora nos vamos a ir a ajustes necesito mi transmisión base mi transmisión base es youtube ustedes pueden ver y que voy a hacer en youtube vámonos directamente también a youtube voy a ingresar a mi canal de transmisión mi canal secundario que es tpi 69 voy a dar en la parte superior transmitir en vivo y voy a replicar prácticamente la misma secuencia que me pidió de acuerdo aquí están los datos abajo a la izquierda en donde te da la clave de transmisión la copias esa clave vas la colo la pega después servidor rtmp va a pedir copias que es lo de abajo url de transmisión copias pegas perdón ok yo tengo instalado stream elements lo cual me deja a mí una posición correcta para poder ver los comentarios de aquí a la derecha te sugiero que instales stream elements así no vas a tener en mano después todos los datos que yo manejo en stream elements son a través de mi cuenta de youtube ok ahí es donde puedo ver el chat puedo ver todas todas las secuencias de movimiento imagínense que voy a iniciar una transmisión en youtube voy a colocar aquí tefi contra mendoza ft 10 el juego favorito de king of fighters 35 voy a dar en monetización sí señor y guardo los datos acuerdo aquí abajo te dicen ya se guardaron los excelente en este momento yo ya puedo lanzar transmisión la base repito yo lo genero de esta forma a través de stream elements ustedes lo hacen directamente pueden colocar los datos tal cual en su stream y listo ahora voy a iniciar transmisión en estos momentos como ustedes lo ven y vean stream elements me dice quieres crearlo desde ops acá abajo yo puedo poner todo o desde la misma página yo ya lo coloque acá en la página solamente le voy a dar transmisión listo o live voy a youtube y ustedes van a darse cuenta que ya estoy transmitido precisamente yo comento acá observen comenté bueno ovese ahí está el comento así es como yo leo entonces los comentarios de ustedes amigos a través de la plataforma ojo ahora nos vamos a twitch voy a dar en administración del stream en la información voy a poner lo mismo tepi contra mendoza cof 95 de fighters 95 etiqueto el juego le doy listo y ahora en obs se y si ustedes se dan cuenta el canal de twitch ya está en tradición acá estamos saludos a todos saludos ya estoy transmitiendo amigos a través de twitch de youtube al mismo tiempo llevo 10 minutos realizar esta configuración nos falta facebook pero vamos directamente a facebook empezamos vamos a cambiar nuestro perfil de la página vamos a poner el vídeo vivo seleccionamos facebook tiene un doble filtro eso es lo que me gusta de esta plataforma vamos a elegir la clave de stream ponemos nuestra pestaña de facebook colocamos la clave de stream ahí está esta clave de stream en facebook cambia constantemente configuración avanzada colocamos el url del servidor copiamos también y es lo que vamos a pegar en la parte superior y listo ya tenemos también nuestro facebook colocado aquí en las pestañas twitch tenemos youtube youtube y facebook con esto amigos ustedes van a poder transmitir en todas las plataformas habidas y por haber trobo también está por ahí pero no tengo mi cuenta en trobo así que ya los que ustedes tengan todas las páginas de transmisión van a poderlo hacer acá a través de este plugin plugin muy valioso para todos aquellos que hacemos contenido en línea voy a colocar aquí epi transmisión le pongo esa misma descripción etiqueto el juego que voy a jugar este caso sería el primero que me aparece ahí le voy a dar iniciar transmisión facebook ustedes acá aquí está el doble filtro no va a iniciar transmisión hasta que ustedes lo acepten en este momento que yo le doy transmitir ya estaremos en tres plataformas gratis al mismo tiempo y van a poder monetizar en cada una de ellas dado que es nativa la transmisión yo sugiero que para que tengan una mejor calidad de imagen aquí en ajustes coloquen o su cuenta de youtube o su cuenta de twitch porque en ellas pueden transmitir en hd ahí están llegando la gente mira está juan carlos villarreal a tangana saludos mi amigo retro gaming arcade saludos saludos muchas gracias a todos vas a echar reta dice Julio César Solís estoy haciendo en estos momentos un tutorial de cómo hacer multitransmisión amigos muchas gracias por acompañarnos les voy a enseñar en estos momentos voy a subirlo en un rato este vídeo nos va a llevar 15 minutos como ustedes pueden ver y menos en esta ocasión nos llevó 13 se van a ir paso a paso tranquilos pausando el vídeo y ya van a estar nuestros compañeros disfrutando de nuestras transmisiones en todas las plataformas Mauricio y Blain Salas saludos hermano muchas gracias amigos yo soy Tepi69 este es el tutorial para que ustedes puedan retransmisión en todas las plataformas dejen su like por favor compartan la interacción y no olviden seguirnos la próxima la próxima interacción será con una capturadora de vídeo para enseñarles con utilizarlas hasta pronto buenas tardes gracias se me olvidaba se me olvidaba se me olvidaba ojo antes de irnos se me olvidaba y tú cierras transmisión en youtube muchachos de youtube muchas gracias los veo los veo y tú cierras transmisión en youtube ahí está ya cerré transmisión en youtube ya no va a aparecer acá ahí está listo terminó la transmisión en youtube pero continuamos tanto en facebook como en twitch ok si tú cierras transmisión acá youtube tienes que cerrar también transmisión en facebook y tienes que cerrar también transmisión en twitch de otra manera tu vídeo seguirá metiéndose o bien si quieres cortar acá y jalar a toda tu comunidad hacia otra plataforma puedes hacerlo de esta manera sin ningún problema amigos ahora sí yo soy tepi69 nos vemos nos vemos en otro tutorial bye bye